Pero aquí hay un lugar de siempre Ahí donde rico ya pasamos Y de la ruta de años Y desenamoramos Y ahora ya no estamos En que yo ni te espero Aquí hay un lugar de siempre Ahí donde rico ya pasamos Y nos enamoramos Y ahora ya no estamos Y ahora ya no estamos Me deja de solucionar Y ahora me necesito Probarte otra piel priorizada No se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón Solo te animo a volver a amar Tú eres con tu alma y que tú eres otra mía Y te alegras, recupera lo que te va a pedir Pero ahora desde tuve, en el que no hay que olvidar Aunque quiera morir, en el que no quiera sentir Ya no me dijes de Aquí en la forma de siempre Hay un médico y lo pasamos, en el que no lo pasamos Hoy nos enamoramos, en el que no lo pasamos Es que yo te espero, aquí en la forma de siempre Hay un médico y lo pasamos, en el que no lo pasamos Y no podremos ser, ya no estamos Hoy nos enamoramos, en el que no lo pasamos Y ya no te espero, aquí en la forma de siempre Hay un médico y lo pasamos, en el que no lo pasamos Hoy nos enamoramos, en el que no lo pasamos Ya no te espero, aquí en la forma de siempre Hay un médico y lo pasamos, en el que no lo pasamos Hoy nos enamoramos, en el que no lo pasamos Hoy nos enamoramos, en el que no lo pasamos ¡Gracias!